Hola que tal amigos, un gran saludo a la licencia de parte de Fer Chopin quien les habla, les da la bienvenida a este un nuevo video del Castel Clash Castillo Furioso Vamos analizando y chequeando lo que ha salido este fin de semana y es que si amigas y amigos, el mes de junio ha empezado bastante interesante Y algo que no me había percatado es el pase de batalla y es que como me voy a percatar si ningún pase de batalla de los últimos meses atrás había sido tan interesante o llamativo El día de hoy en este video vamos a chequear lo que es el pase de batalla del mes de junio y teniendo ya en pantalla lo que viene a ser este pase tenemos que chequear y analizar lo que se ha venido Si bien es cierto la mayoría de los premios son completamente premios básicos, premios que no te llaman mucho la atención y que no te dan ni ganas de verlos siquiera Los premios que han venido este mes están un poquito cambiados debido a que han agregado 4 tarjetas de Diosa de las Flores Si, si amigas y amigos, han agregado 4 tarjetas de Diosa de las Flores en el pase de batalla del mes de junio Como ustedes pueden ver en el nivel número 1, pero claro está en el pase premium, ya podrás estar reclamando lo que viene a ser Diosa de las Flores Claro está si tomas la decisión de comprar este pase de batalla Pero ustedes se preguntan, pero Fercho de que me sirve comprar el pase de batalla si los premios son completamente ñañeras Tienes toda la razón bro, los premios son completamente insignificantes, digamos las cosas tal como son Porque no llama la atención el querer comprar Como ustedes pueden ver son premios básicos, ni siquiera son cajas legendarias, ni siquiera son premios que realmente te llamen la atención Y te de ganas de comprar el pase de batalla, y la pregunta sería para que comprar el pase de batalla Pues bien, Diosa de las Flores es una heroína épica exclusiva de eventos dentro del juego Y en este modo la vamos a poder conseguir 100% free, pero solamente una tarjeta de heroína Es decir, tendrás que estar llegando al nivel 45 para poder reclamar esta heroína Y los demás premios que vayas acumulando, claro está, para aquellos jugadores free que todavía sigan jugando este modo de juego Si amigas y amigos, porque de verdad, los premios son completamente básicos Premios que los puedes conseguir de alguna u otra manera Que en eventos, eventos free, inicio de sesión Son premios que realmente no te llaman la atención Pero vuelvo y repito, para aquellos jugadores free que lleguen al nivel 45 Como ustedes pueden ver en pantalla, estarán llevándose una tarjeta de Diosa de las Flores Completamente gratis Solo tienen que completar los puntos requeridos hasta el nivel 45 Y para los que tomen la decisión de poder comprar el pase de batalla Pues se estarán llevando 4 tarjetas de Diosa de las Flores Ahora, la pregunta es si es que esto es solamente por este mes O desde este mes empiezan a agregar héroes que realmente valgan la pena en el pase de batalla Si bien es cierto para los Pay to Win, esto es completamente insignificante Pues la mayoría de los Pay to Win ya deben de tener a la heroína a tope Los jugadores free vamos a poder conseguir por lo menos una heroína Heroína, se puede decir, vamos a poder conseguir por lo menos una tarjeta de Diosa de las Flores Ya que no la habíamos conseguido Y al ser una heroína exclusiva de eventos Se podría decir que aquí la van a poder conseguir todos los jugadores free Por lo menos una tarjeta para poder decir Por lo menos ya la tengo, por lo menos ya la tengo Y el pase pues nada más En conclusión, vale 5 dólares como ustedes pueden ver El valor total varía dependiendo de sus países, los impuestos y todo eso Aquí en mi país creo que termino pagando como 7 dólares y pico Si más no me equivoco Por comprar este pase, si es que me animo Si es que me animo Voy a ver si es que lo compro Porque la heroína en sí parece ser bastante interesante Y bastante buena por su habilidad Como ustedes pueden ver Ese es el costo Terminarías pagando un poquito más Pero en sí es como 5 dólares y algo que terminas pagando Es como 6 dólares Dependiendo de los impuestos y todo lo demás Pero solo si es que tomas la decisión de comprarte el pase Vuelvo y repito Los premios son completamente básicos e insignificantes Pero lo que sí llama la atención son las 4 tarjetas de Diosa de las Flores Los demás premios no son para nada interesantes A excepción de la skin Que también viene Sí, sí, amigas y amigos También viene la skin de Diosa de las Flores La cual, bueno, para mi criterio personal Está bastante guay para aquellos que tomen la decisión De comprarse el pase si es que desean tener a esta heroína Por lo menos en nivel 2 de evolución Esto ha sido lo que viene a ser el pase de temporada del mes de junio Amigas y amigos, espero que les esté gustando el video Ya saben, dejar su like, su comentario Al respecto que piensan Ojalá y empiecen a agregar personajes No sé, digo, tal vez más adelante agreguen a Cerratico A Dinámica en el pase No sé, o sea, es un decir nada más Para que la gente pueda de alguna manera Pues animarse a comprar lo que vendría a ser el pase de temporada Pero no le veo tan llamativo Tendrían que cambiar todos los premios básicos Por lo menos por premios legendarios Premios épicos Para que la gente así pueda tener más ganas Decir, bueno, ok, sí, está llamativo O algo por el estilo De ahí, para poder completar en el modo free Para poder completar en el modo free Todos los puntos Tienes que completar misiones diarias Y misiones semanales Recuerden que el pase de temporada dura un mes entero Es decir, de este pase de temporada termina a fin de mes De este mes de junio Así que por lo tanto Pilas, amigas y amigos Que se ha venido un pase de temporada bastante interesante Y espero que les haya gustado el video La información, la narrativa Jejeje Y recuerden que aquí yo soy Far Chopin Y estoy trayéndoles contenido de todo tipo de juegos Que estoy jugando en mi celular Solo juegos móviles Nada de otros juegos Porque de verdad no puedo jugar a otros juegos Bien Déjame abajo en la caja de los comentarios Que piensas al respecto Sobre este pase de temporada Vas a ir a comprarlo ¿Lo has comprado? ¿Tú crees que valga la pena comprarlo? En mi criterio personal No, no creo que valga la pena Pero sin embargo Es decisión de cada uno de los jugadores Cuatro tarjetas Son muy interesantes Quien les habló Far Chopin Y les mando un gran saludo a la distancia Y nos estaremos hablando En un próximo video De Castle Clash O de algún otro juego Nos estaremos hablando próximamente Chau 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 Gracias por ver el video.